El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 14 de San Lucas. Cristo ha sido invitado por uno de los principales fariseos, nos dice el evangelista. Cristo nota que la gente busca los primeros puestos y entonces da una norma muy sencilla. Más bien busca tú el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Es una enseñanza práctica en el sentido de que uno la puede utilizar en diversas circunstancias. Efectivamente, en un banquete, pues hay que tener prudencia a dónde va a llegar uno, porque quizás los puestos están asignados. Pero de seguro Cristo quería decirnos mucho más que una norma de urbanidad. Urbanidad. La urbanidad es interesante, tener buenas relaciones humanas es interesante, pero debemos suponer que Cristo tenía intenciones todavía más profundas cuando nos daba esta enseñanza. Y por eso quiero compartirles algo que aprendí sobre lo que significa esto de sentarse en el último lugar. Creo que es una explicación muy bonita. ¿Te acuerdas que varias veces le hemos oído a Cristo decir, el que sea el primero, que se vuelva el último? El que se crea el primero, que sea el último. Y también nos dice en otro lugar, los últimos serán los primeros. Este modo paradójico de hablar de Cristo, pues es relativamente frecuente en los evangelios. Y yo creo que se cumple muy bien aquí, porque resulta que el que se sienta en el último lugar, en realidad es el primero. Y uno se pregunta, ¿primero en qué? Pues mira, es que según las costumbres de la época, no era solamente el hecho de sentarse en un sitio, sino que si tú estás en los puestos principales, es ahí donde también está la conversación más importante y más agradable. Es ahí donde se empiezan a servir las viandas. Es ahí donde el ambiente se puede decir que es más grato. Entonces, el que se sienta en el último puesto, ¿es primero en qué? Es primero en escuchar. Los que están en los primeros puestos, tratan de hacerse notar. Tratan de lucirse con sus discursos, con sus elogios, con sus chistes, con sus apuntes. Los que están en los primeros puestos, tratan de hablar. El que está en el último puesto, es el primero en escuchar. Los que están en los primeros puestos, pues están esperando que todos los demás los sirvan. En cambio, el que está en el último puesto, es el primero en servir. Y a veces sucede, en algunos banquetes sucede, a mí me ha pasado, que empiezan a repartir algo, pero las cuentas no se hicieron bien y resulta que no le alcanza a todo el mundo. Tal vez ese plato delicioso, o tal vez había varios platos para escoger. Pero únicamente pueden escoger los que están en los primeros puestos. Porque resulta que los que vienen después, ya no pueden escoger, porque ya se agotó una de las posibilidades. Por decir algo muy elemental, resulta que ese día se iba a dar una carne muy especial, y se iba a dar un arroz muy especial, pero resulta que la carne era la favorita de todo el mundo, pero la carne no alcanza para todos. Entonces, el que se sentó en el último puesto, es el primero en padecer. Es el primero en el sufrimiento. Dicho de una manera muy simple. Así que sentarse en el último puesto, significa ser el primero en escuchar. Ser el primero en servir. Y ser el primero en padecer. Ser el primero en escuchar, es también ser el primero que acoge. Ser el primero en servir, es ser el primero que obra con amor, con misericordia. Y ser el primero en padecer, es ser el primero que da pasos hacia la reconciliación y hacia la paz. De modo que son enseñanzas preciosas, que parece que están escondidas como perlas hay en el Evangelio. El que se sentó de último, en realidad es el primero. Y si nos damos cuenta, esa es la manera como Cristo obró con nosotros. Cristo antes de hablarnos durante breve tiempo, a partir de sus 30 años de edad o cosa parecida, fue el primero en escuchar. En todos esos años de su vida oculta, podemos decir que Cristo estaba como absorbiendo información, como conociendo y como acogiendo en su corazón toda esa realidad, toda esa miseria de la raza humana. Y si luego pensamos en lo que significa el hecho de su vida pública, pues vemos que Él es el primero en servir. Y en la última cena, Él es el que lava los pies a los discípulos. Es el primero en servir. Y luego nos damos cuenta que Él es el primero en padecer, primero en el sufrir. Lo dice de un modo hermosísimo, Santa Teresa de Jesús dice, Teniendo frente a nosotros a un tal capitán que se ha puesto de primero en el sufrir. Entonces, Cristo realmente ha escogido el último puesto. Y por eso, como dice San Pablo, se abajó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero escogiendo el último puesto, es el primero en acoger, es el primero en servir y es el primero en padecer. Si queremos ser discípulos suyos, ya sabemos que ese es también nuestro camino. Gracias. Gracias.